Con esto nos vamos, nos vamos a dejar tranquilos y manija, ¿no? Para que ya mañana arranquen los preparativos del fin de año y todas esas cosas que hacemos los argentinos para este fin de año. Comer comida con mucha cancina, pan dulce, budín... Hasta el chancho. Todo, todo, chico, chancho, todo, lo que viene. Nos vemos con esta canción, mirá. Esta canción, por más parte... Cada vez. Cada vez, chancho. Claro. Un montón. Bueno, forma parte del cancionero de cumbia argentina. Es una canción que sí está grabada por nosotros, sí está grabada por nosotros. Yo siempre digo que no, pero sí está grabada por nosotros. Es una canción que está dedicada mayoritariamente para el amor que se fue. Para alguien que te dejó. Pero nosotros siempre la llevamos... Mi sueldo. Con nosotros y la dedicamos siempre a los amores que no están por una cuestión. Vaya a saber por qué. Un amor que se mudó al cielo y que vos lo guardás en tu corazón y vive ahí. Esta canción es para que vos la dediques en esta noche. Ya le cantamos a la traición, le cantamos al desengaño, nos enamoramos. Así que ahora yo te voy a dejar este sentimiento y con esto sí nos vamos a ir. Es un clásico de la cumbia argentina. Así que cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras, canción que no puede faltar. Es un clásico de la cumbia argentina. Pero es que uno tiene toda parte para nosotros, tú y yo mismo. Y te la queremos regalar. Dejándote mucha cumbia. Pero dejándote un poquito de tu corazón. Y así nosotros le mandamos un pedacito de tuya para nosotros. Porque te vamos a ver el que no cambias. porque lo que sabes es que te lo sabes y se va a estar libre de lo presente y solamente regalamos el día de esta noche y que te lleves un poco de mi canaponga a tu casa y reciente con su rima por invitarnos bendecirte y solamente cantear con nosotros en esta noche ¿Cuántos quiero maestro? Cuándo es Cuándo más arriba, 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 arriba ¡Gracias! 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 Muchas gracias.